...de que era cada vez que nos decidimos sin miedo a ser santos. Madre Molina, gracias por estos días y que te has hecho más cercana a nosotras. Te despedimos con nuestros palmanos en alto, con toda nuestra voz, con el terror de nuestra piedad popular. Vamos a cantar juntos a Dios, a Dios Reina del Cielo, acompañados por la banda de música y los pañuelos en alto de todos los pueblos de fe. Dios Reina del Cielo, Padre del Santador, a Dios, oh Padre, Dios. Vamos a cantar juntos en el corazón, Madre bendita. ¡Viva la madre de San Marcos! ¡Viva! ¡Viva la madre de nuestro pueblo, el gociadoso! ¡Viva! ¡Viva la reina de este barrio de la luz! ¡Viva! ¡Viva la madre de San Marcos! ¡Viva! ¡Viva la esperanza nuestra! ¡Viva! ¡Viva la madre de San Marcos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la madre de San Marcos! ¡Viva la madre de San Marcos! ¡Viva la madre de San Marcos!